Esta historia la vamos a comenzar en media calle porque vinimos en busca de uno de los personajes de Cartago. Bueno, tal vez esta muchacha, parémosla aquí. Hey, muchacha, ¿cómo estás? Muy bien, sí. Bien, gracias. Mira, tal vez me puedes ayudar. Me dijeron que por aquí puedo conseguir a la mujer más amable de todo Cartago. Sí, claro, es mi abuelita. Si gusta, vamos a conocerla. Vamos a conocerla entonces. Abuela, vinieron a conocerla. Buenas tardes, ¿cómo están? Gusto de tenerlos en mi casa. Sé que vienen a saber por qué me dicen amable. Coqueta y muy bella, así es doña Amable. Una dama que muy pocos saben realmente cómo se llama. Abuelita, pero usted se llama María Selmira. ¿Por qué le dicen doña Amable? Ay, nieta, porque ustedes nunca me han preguntado. Yo tenía dos abuelitos. Entonces, un abuelito mío quería que me pusieran Amable Selmira. El otro quería que me pusieran Amable. Cuando venía el otro abuelito de largo, él me decía solo Amable. Y Amable me quedé. Ah, pero le va el apodo por ser tan cariñosa. A sus 79 años dice tener más de 200 hijas. Aunque realmente tiene seis hijos, once nietos y cinco bisnietos. Su casa es el taller donde da vida a las famosas muñecas de tramo. Madre, ¿oía quién vamos a hacer? Vamos a hacer a Milagrito. Ay, qué lindo. Con telas, cosiendo a mano y con mucho amor, pasa entretenidas sus tardes haciendo estas obras. Mami, ¿le vas a poner una florcita de esas en el pelo? No, en el pelo le voy a poner solacitos, pero todavía no los tengo. Ya le puse calzoncito, están los zapatitos. Soy mamá, ¿verdad? Porque he hecho 200 muñecas y no es que he hecho más. Yo empecé a coser cuando tenía 22 años. Yo tengo 79, pero entré en depresión y entonces ya pensé en hacer manualidades y artesanías. Yo desearía tener todavía aún más el don que tiene ella. Gracias a Dios he aprendido mucho a la parte de ella, pero me gustaría todavía tener mucho más ese carisma en las manualidades. A cada muñeca le tiene un nombre. Bueno, tengo a Milagrito, que es esta. Esta se llama Lupita. He hecho a Camila, a Estefanía, a varios, en verdad, que les he puesto nombre. Y depende el tamaño y depende la hechurita de la cara y el peinado. Así les pongo nombre. Doña Selmira o Doña Maury es una de las más famosas y consentidas abuelitas de su pueblo. Ay, súper orgullosa. Más al ver de que en sí el nombre de ella le calza como anillo al dedo, como decimos popularmente. Ella es súper amable con la gente. Yo la vacilo a veces porque tenemos que llevarla a caminar. Y yo le digo, mami, es a caminar. No estar parándose cada 25 metros a hablar porque ella parece caliente, de verdad. Pero todo el mundo la tiene que estar saludando. Gracias a su talento y su forma de ser, quien la conoce, confirma por qué es la abuelita más amable de todo Orozi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!